Pendo on the beat Deja a los que todos hablen Pasen un tiempo y vuelven a llamarme Otra vez voltean donde mi Buscando respuesta cabrón y a la de Deja a los que ellos no saben Por mi que se maten con un cable Otra vez voltean donde mi Buscando respuesta cabrón y a la de Deja a los que ellos no saben Yo se que no Las plagas de ratas que las mato y es sin dolor Tu no tienes nada por eso no te la creo Si tu tuvieras todo si todo fuera inverso Problemas que ni me doy cuenta A los que me doy cuenta yo me les meo Tu porque me vas a poner un pero Taquicardio y sigo entero Tengo que hacer las cosas ya Siento que el tiempo se me acaba Te han tornado desde muy corta edad Ya ni quiero traer a tu puta mamá Y en la calma fumándome al boro Ya no meto otra más pa' escribir Les cambié y ahora escribo de todo Yo sé que son los buenos para ti Por mi que se mueran a mi me vale si viven Por mi que me tiren vale poco lo que escriben Y yo lo sé Y se hacen los ciegos Todo el mundo lo sabe que aquí sí que sobran huevos Cuban el cuello y la cuarenta en mi cintura Hay un busca de dinero y tu puta de calentura Y soy un cerdo la mala vida me gusta Escapando de la muerte que a veces a mi me busca Atiéndeme no me importa lo que pase Entiéndeme te busco hasta que te case Sé que loco yo ya me quedé Por el humo que tanto fumé Y no me importa le doy yo a quien sea Para abajo sin que nadie vea Sin pensarla me meto y en corto la cosa se pondrá muy fea Deja a los que todos hablen Pasen un tiempo y vuelven a llamarme Otra vez voltean donde mi Buscando respuesta cabrón y a la de Deja a los que ellos no saben Por mi que se maten con un cable Otra vez voltean donde mi Buscando respuesta cabrón y a la de Easy hey Deja que los perros ladren Total aquí no se paran Quieren que el combo los taladres se ponen de frente Les vacio la escuadra Hace tiempo que estoy puesto pa' lo mío Hasta hace tiempo que estoy puesto pa' los líos Dejen muy en claro perra yo no confío Frío, congelado Puto si eres feca no me estorbes hasta un lado Los líos y pocos han quedado De negros son los lobos que están aquí a mi lado No me dejo de nadie A mi nadie me toca Excepto tu gata Te la traigo loca No es oscuro pero vengo con los mismos Lo pesado seguimos causando sismos Negocio activo todos están en un pismo Que se maten con un cable total me da lo mismo Diles closer, diles IV A Aaron Huerta No se metan Que la E, la Z, la A pa' que sepan Y ustedes a mi me conocen Si no es por la buena es por la mala Y yo no se quienes son ustedes Mientras hablan yo acostado en la sala Acostado el humo flota No me olvido mis ángeles en el cielo Desde levantarme a acostarme los veo Y ustedes parece que me tienen celos Tú eres un fequero Yo sigo ocupado Haciendo dinero Tremendo ambicioso Yo todo lo quiero Yo soy un pionero Sabes a lo que me refiero No sabes lo que han visto mis ojos Ni todo lo que guarda mi mente Me negas con los ojos rojos Siempre humilde por eso tengo mi gente A los míos les gusto oler Y a tu puta dejarse ver Me busco lo mío y soy feliz Como dijo millonario Les arde el culo y a mi la nariz Take it easy mi closer Deja los que tosen Porque no pueden alcanzar Al prestigiado del Huerta Con el Flo Montana Del Aaron Carnal Ya ni las moscas se paran Porque saben que el terreno está caliente Son pura farsa Vengo con esparza Pa' que la chompa les reviente Tengo tantos juegos que ya parece putero Le hablas de terreno Y de ganado al ganadero Me fajo la foro Y porque con ella me muero Ando con el Ivy Desde arcadas a mi guero Take it easy nigga Que coronamos el juego Deja los que hablen Total siempre ponen pero Quiero dejar claro Que la familia es primero Y mi familia se volvieron Los que siempre en mi creyeron Que nunca se viraron Que me dieron la mano Puestos para las buenas Y en las malas quedaron Los cuento con la mano Mi hermano tu deja Que los perros sigan ladrando No muerden y andan coronando Los lobos en Juárez Seguimos rifando Deja los que todos hablen Pase un tiempo y vuelven a llamarme Otra vez vuelta en donde me Buscando respuesta Cabrón y a la de Deja los que ellos no saben Por mi que se maten con un cable Otra vez vuelta en donde me Buscando respuesta Cabrón y a la de Abba cuando купas Gratón y a la de Deja los que pasan Uras Base Well Laba D Gracias.